¡Hola! Soy Coty En este video vamos a hacer un vlog de una semana conmigo, creo No sé muy bien cómo hacer esto, la verdad Gracias por la idea Mary Von Trappen, creo que era Lo dejo por acá en el comentario Muchas gracias por pedírmelo Espero que les guste Sé que a vos también me habías dicho que te gustaban los vlogs Espero que lo disfruten, disfruten No sé muy bien cómo hacer esto porque Siento que es un montón Yo de por sí en un día ya podría grabar un montón Es como, no sé Como para grabar una semana y que el video no quede dos horas Vamos a ir viendo, no sé muy bien tampoco si contar poquito Porque es como, ¿para qué lo hace señora si no cuenta de su día? Hoy igual no hice mucho, ya son las 2 de la tarde Hoy es lunes 8 de mayo, 8 Así que nada, estamos empezando la semana El vlog va a terminar el domingo Vamos a ver qué pasa esta semana divertida La mayoría de los días estoy en mi casa en la computadora Así que no pasa mucho Hago revisiones de videos, estoy haciendo esta mañana Y ahora tengo que hacer una imagen Así que van a ver cómo va esa imagen Pero antes vamos a almorzar Porque siendo las 2 de la tarde ya tengo hambre Y estaba viendo que, bueno Mi abuelo nos da cosas lo que sobra los domingos Así que ese va a ser mi almuerzo de hoy Si todavía no estás suscripto Te invito a suscribirte al canal Activa la campanita Si no me ponen mis redes sociales Y nada, vamos a almorzar Bueno ya comí Estoy en la computadora No sale el sueño que tengo Son las 3 Les juro que no No, no, no Me estoy durmiendo Estoy haciendo mucho esfuerzo Y mi idea es después de terminar de trabajar todo eso Ponerme con el video El nuevo video digamos de la semana que viene Hoy me siento como un poco bajón Así que si me escuchan así Es como que no está tan bueno Y creo que esa fue una de las razones Por las cual dejé YouTube tantos meses Porque muchos, muchos días bajón Triste, cansada Es como Acabo de ver como una imagen en Instagram Que decía como que te pasa nada Y en ese nada Como que estaban escritas Un montón de sentimientos y cosas Que literal es como me siento en ese momento Así que si me escuchan rara Es que sí Pero igual estoy emocionada Y le voy a poner toda la onda Les juro Para ir más tarde a Zumba Porque no tengo Zumba hace 3 semanas Porque la fueron cancelando Por el día del trabajador Porque no está la profesora Porque no sé qué Y es como El día que voy los lunes Que me re emociona ir Y así que nada Por eso le voy a poner onda Porque si no vas hasta el próximo lunes Pero no tengo muchas ganas La verdad no sé Me siento como un poco mal últimamente Espero, les juro Poder como Ponerle onda Por eso no sé Como que no quiero dar Como esa imagen en el vlog De esta señora deprimida Espero mañana estar un poco mejor O más tarde Nada, que me agarre más energía Miren a Minnie ¿A ustedes les parece? ¿Te parece encima de toda mi ropa Minnie? ¿Te parece? Pero bueno Siempre se pone al ladito Mientras se guarda el archivo Les cuento rápidamente Estas son imágenes Súper fáciles Que tengo que hacer Porque solo tengo que encontrar La imagen correcta Que va ahí Digamos Que le guste a mi jefe Jefe barra cliente Como que ya hice eso a la mañana Como que estoy buscando varias Para reemplazar Porque resulta que ahora Facebook está como Penalizando Que una misma imagen Esté en publicidad 12 meses Entonces nada Como que tenemos hechas No sé 300 imágenes Y ahora hay que renovar Casi todas Y bueno Lo que encontramos Como intermedio Es dejar la imagen De la izquierda Porque todas las imágenes Tienen dos imágenes Cambiar una Y la otra dejarla Todas las imágenes Tienen que ser sin derechos Autor Obviamente Así que nada Por eso es que ahora Esta es una que me pillaron De hacer ahora El viernes Creo Hay unas con las que coincidimos Y otras no En este caso No me gusta tanto Él sabe lo que funciona Y no funciona Porque él sabe más de marketing Y después sí Me pongo con el video Bueno miren Les voy a empezar Les voy a mostrar Cómo es el proceso Para empezar a editar Un video desde cero Les juro que me da una pachorra Encima que tengo sueño Me da pachorra Siempre empezar un proyecto Es como Que necesita como más fuerza inicial Cuando ya está empezado Es como bueno Todo fue Mi pelo Cada minuto se detona más Hoy no es un buen día De aspecto Bueno miren Abro el proyecto en Premiere Un haul ya editado Este es el último Digamos Por eso tiene 35 minutos Ese de hecho Fue el problema del otro día Si me decían en Instagram Que me equivoqué Y exporté más Porque era de un video pasado Entonces como que Me exportó todo el tiempo Pero bueno Ahora ya me avivé Y lo voy a hacer de menos tiempo Espero que este haul No quede tan largo Como el anterior 35 minutos Bueno Lo primero que hago de acá Es empezar a eliminar Todos los clips viejos Todo esto que ya no uso Por ejemplo estos Los tengo que eliminar Uno por uno Acá me pregunta Cómo se va a eliminar De la línea del tiempo Y nada Como que se van borrando Acá todos los que ya no me sirven Y ahí tengo que empezar A sumar nuevos Y ir editando Como parte por parte Miren acá En esta parte Este es el nuevo Acá tengo todos los clips Y nada Tengo que ir uno por uno Estas son las fotos Para la miniatura Y nada Acá tengo de todos estos Para editar Y encima estos Son larguísimos Porque grabé clips Como de 5 minutos Y en general grabo Como de 1 minuto 2 minutos Como para ir cortando Y que no se me vaya eterno Esto Acá son pocos videos Pero de mucho tiempo Cada uno Entonces Tengo que empezar Para llegar al próximo video En esta semana Veremos si llegó el viernes o no Ustedes ya lo sabrán Yo todavía Ya son las 5 Y me fui a buscar Este postre Que está en el freezer Desde hace un mes Y una semana Más o menos Es el cumpleaños de mi abuela Nada Ella lo preparó Es de vainilla Con leche condensada Creo Está en el freezer Entonces tengo que esperar A que se descongele Igual es un perno No sé si se alcanza a ver ahí Pero Al congelarse Es como que le quedan Vieron Como esas Cristales De lo congelado Y no está tan bueno Pero El resto Súper rico Tenía hambre Así que Ya estoy caminando a Zumba No estoy muy combinada Hoy Miren la hincha Y las calzas O sea Son un loco Tengo media hora caminando Quiero ir caminando Si o si Como para hacer ese ejercicio Extra Tengo que salir corriendo Y por eso es que no grabé La preparación Botellita de agua A caminarme I I I I I I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en casa, check. Todo bien, sobreviví. Ahora voy a seguir editando un ratito y ya vamos a comer. Tengo que esperar hasta las 11 MasterChef. Quiero dormir temprano, pero a la vez quiero ver MasterChef. No sé si a ustedes les pasa lo mismo ese dilema. Es cierto que sí. Me lo saluda. Tengo una cachorra y un sueño. Siempre me despierto así porque Mini no me deja dormir. Es horrible, puta. Porque me despierta como 3 veces a la noche. Entonces estoy así como... Porque quiero morir cuando me despierto. Así. Así como ahora 3 veces a la noche. No sé por qué tanto. ¡Qué pesada! Hoy es martes y un día más que ayer, martes 9. Tengo que preparar la clase para mañana, que no la tengo preparada. Quiero editar mi video y bueno, tengo que trabajar con las revisiones de videos. Veremos si subieron muchos o no. Mini ya se instaló, pero en realidad vamos a levantarnos, Mini. Vamos a levantarnos. ¿Por qué te pones ahí? Como tengo sueño, pasaron cosas porque soy gilipollas. Puse la leche en el vaso para hervirla. Hasta había prendido el fuego. Todo como para calentar la leche y es como, señora, no hay café. Estoy como muy roja, ¿qué onda? Recién no pude filmar, pero les muestro cómo quedó la polenta que hoy me tocó preparar a mí. ¿Qué querés, Mini? Muy molesta, está hoy muy. ¿Qué querés? Bueno, miren. Este es mi plato. Este es de mi hermano y el de mi mamá. Es como que mi mamá siempre quiere menos. Bueno, no está muy prolijo. Mi hermano mucho y yo mediano. Es más o menos siempre las medidas. Como mi mamá un poco menos, mi hermano extra mil mucho. Y de hecho quedó un poco en la olla para él. Y yo como mediano. Amo la polenta. ¿A ustedes les gusta la polenta? Déjenme en comentarios porque sé que hay como mucho debate respecto a eso. Si ven a estas youtubers van a saber de qué estoy hablando. Y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Bueno, ya terminé de bañarme. Mini, ¿está ahí? ¿Qué? Bueno. Ya terminé de bañarme y así quedó. Y nada, mientras me cepillo les quería contar que la tarde se puso un poco complicada. O sea, la mañana también. Y por eso es que no grabé mucho. En un momento hasta llegué como a decir, bueno, te dejo de hacer el vlog. Porque era como malísimo quién va a querer ver esto. Tuve como varias peleas en el día. Estuve bastante bajón. No tenía como ganas de hacer nada. Si bien estuve trabajando desde las 5 hasta las 10 de la tarde. Y en el medio me costé una hora porque les juro que nada más. Les digo, pensando si lo hacía o no lo hacía. Pero después dije como, esto es como parte de la realidad, ¿no? Como que no todos tienen una semana perfecta. Mi semana no es perfecta. No lo es. Entonces nada, dije como que esto es parte de lo que va pasando. Y creo que está bueno mostrar las cosas lindas. Y también las cosas así como más bajón. O nada, o que tuve muchas peleas. Y como que eso me pone muy mal. Así que ojalá no pasara eso. Ojalá les mostrara muchas cosas divertidas. Y que entraran en este día a ver todas cosas divertidas. Pero bueno, no es lo que pasó. Bueno, estuve trabajando, terminando las imágenes que ustedes habían visto hasta mañana. Porque mañana es el día que tengo que mandar la factura. Y por eso es que quería hacerlas hoy sí o sí. Para poder facturar esas 3 imágenes. Que igual es re poco. Era como para sumar algo al mes. Y para pagar mis salidas básicamente el fin de pasado. Después estuve revisando los videos. No pude editar nada porque vieron que les dije que tenía que hacer la clase de mañana. Bueno, al final no la tuve que hacer. Sí. Estaba como bañándome rápido para antes de que empezara Masterchef a las 11. Y mientras empezaba les contaba esto. Me voy a secar el pelo. Y me voy a poner a ver Masterchef en el celu en la cama. Masterchef en el celu 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 en el celu. Buen día. Son las 7 y 10. Esta vez me puse el despertador 15 minutos antes que todos los días. Es decir que todos los días me levanto 7.25 los miércoles a dar clases. Y siempre ando corriendo. Y si tenía que grabar algo y contarles algo no iba a llegar. Mucho sueño. como siempre. Me falta café porque nunca fui al súper, así que vamos con té. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Me duele. Ay, ¿qué? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Siempre que me levanto y tomo el desayuno, que en este caso no es café con leche, me fijo dos cosas. Una, ¿cuánto pasa el micro? A ver, ¿cuánto me tengo que apurar? Básicamente. Y después, ¿cuántos grados hacen? En este caso, 11 grados. Así que nada, para ir viendo el outfit y la máxima va a ser de 21. Siempre pasa eso que es como, no sé cómo salir, hace mucho frío, ahora después me tengo que desabrigar ahí y es como, ay. Me voy a terminar el tecito y me voy a maquillar y nos volvemos a hablar a ver qué me voy a poner hoy. Maquillada, check. Es el primer momento de, bueno, estaba ahí abierto. El primer momento de estos días que me voy a maquillada es como, sí. Les voy a mostrar lo que me voy a poner. Es bastante normalito, como que, no es que, oh my god. Bueno, me voy a poner este pantalón blanco que en realidad es cremita, que estaba viendo que está sucio ahí, pero no importa. Este suéter cinguis. Y estaba entre una remera blanca o negra, o sea, una polera, porque siempre polera. Y decidí negra, así que nada. Eso va a ser con zapatillas, porque siempre zapatillas. Quería un saquito beige para ponerme con esta campera, pero no lo encontré. No sé qué onda ese saquito está perdido en las profundidades de mi armario. Espero que cuando ordene que va a ser pronto donde Cluttering, lo encuentres, porque quería ponerme ese y no sé dónde está. Así que, bueno, esta fue la segunda opción que ven que tiene como las mangas un poco más cortas. Creo que es la primera vez que me pongo el pantalón este blanco cremita y me inspiró el video ponerme algo un poco más distinto. Así que nada, thank you, indirectamente. Bueno, son las 8, así que vamos a salir. Ahora un poco la campera, porque acá dentro me muero de calor. En 8 minutos o en 18. No sé, la verdad, si llevo en 8 minutos, debe ir corriendo, no tengo ganas. Así que nada, no sé. Igual voy a salir ahora, voy a tener que esperar si es en 18. Pero bueno, nada, prefiero estar ahí. Así que veremos qué sucede. Me acuerdo cuando hace un mes más o menos, esto era todo de día. O sea, amanecía, no sé, a las 5 y media, 6. Es como re loco que recién ahora se agitaba. Es que se me tapa la nariz caminando y es como... No, no, no. Recién ahora están apareciendo los colores del amanecer. Es como... Lindo, porque los puedo ver y a la vez como que tarde. ¡Suscríbete! 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 Hola, ya en mi casa con esta cara de sueño Las 2 menos 20 aproximadamente Menos cuartos, menos 10 Que pesada Creo que lo he dicho 80 veces pero es que les juro Bueno, mini haul O actualización básicamente De lo que pasó Esta mañana fue clase de exposición Así que no tuve que dar clase, ¿vieron que les dije? Sí, supuse el trabajo práctico que había que hacer pero no mucho más Y ya les tomamos el examen de exposición De iglesia y de Roma Estuvimos media hora esperando que nos conectaran en internet La gente entrega cualquier cosa, no sé qué está pasando Pero bueno, en fin, ya estoy de vuelta en mi casa Justo pasé por el super y dije Este es el momento porque después no voy a querer salir esta tarde Es como, les juro que los miércoles muero Así que no, me compré este café Que era más barato que había en relación a la cantidad Digamos, que trae 170 Esto para las meriendas, quiero empezar a comer Pan con dulce, como, no sé, es más fácil Para reponer en mi casa Que yo me había comido el otro día las palmeritas Así que nada, esta vez compré este Es muy lindo, el diseño de este está en el Bea Por si les interesa Vienen palmeritas, triangulitos y estas larguitas Pero me encanta el diseño Es como muy lindo el sistema que han hecho Como de sombreros con esto Es así, miren Dos de estos porque uno es para acá Y otro para mi abuela mañana Que los jueves siempre voy a mi abuela Bueno, siempre no Hacen un mes y medio, más o menos dos meses Que estoy yendo todos los jueves a almorzar Como antes de la pandemia Y para llevarle uno a ellos también Para merendar mañana Siempre me gusta como llevarle algo Un alfajor, una torta, un algo Me compré esto totalmente innecesario Pero bueno, una bolsa ecológica Que quería alguna que me combinara con los outfits Y en general yo tengo estos colores Y salía a 130 pesos Así que nada O sea, me quedo en 130 con la tarjeta De ahorro Porque siempre tengo rojas O con la marca del supermercado Y no me gusta Así que nada Este es un poco más lindos ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Parece que tengo este suéter tatuado al cuerpo Pero es que es lo único que Mini no O sea, no tengo miedo que me arruine Porque recién me estaba viendo que acá Tengo una nueva enganchadura Que antes no tenía Siempre que levanto a Mini se me hace Como se me engancha ¿Cómo se dice? Ah, me amasa Y nada, como que me engancha todo el suéter Por eso es que me sigo poniendo en mi casa Estoy con las revisiones de video A ver si enfoca Ah, no se enfoca Pero estoy con este señorito Que habla cosas muy aburridas Sobre redes informáticas Muchos protocolos de redes Y bla 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 Eso es lo que estoy haciendo Con muchísimo sueño Muchísimo esfuerzo Vamos a callar al señorito Y nada Tengo que revisar estos videos Así los editores pueden cobrar Y yo ya mandé mis facturas para cobrar El día de hoy Espero cobrar porque lo necesito cobrar La verdad Pues si termino esas cosas rápido Las revisiones de los videos Me puedo poner a editar mi video Así que nada Espero poderme poner con eso Y no dormirme Porque les juro que estoy Necesito una siesta urgente Bueno, ya terminé de hacerlo más urgente Entre medio de ponerme a editar mi video Hoy es hot sale O sea, estuvimos de hot sale Lunes, martes Y hoy es el último día Así que nada Quería aprovechar Y me quiero pedir Miren En Tosca de Modatex Si ustedes ven mis hauls Saben que soy fanática de Tosca Obviamente que tenía que pedir Me puse 8000 poleras En el carrito Miren Bueno, son todas esas poleras Literalmente 5 Y suman eso Y no, me parece mucho Tengo que sacar algo Pero bueno Estaba chosmeando Podían haber, digamos Y no sé Me pintan Estas camperas de corderito O estos polerones También de corderito Esta Es una campera que yo tengo Que si ustedes han visto mis hauls Me encanta Literalmente la usé todo el verano En gris Y en negro Entonces Por eso es que dudo Si pedírmela en beige Porque les juro que la usé Todo el verano Todo el verano Literalmente Y ahora la sigo usando Para cualquier cosa Que tenga que salir así como rápido Me pongo a esta campera A mi abuela A Super A Zumba A todas cosas así como casuales La Remil uso La negra y la gris No sé si usaría tanto la beige La verdad Pero es que me tienta mucho Les dije por las dudas Las chicas si querían ver conmigo ¡Holy! Sigo acá después de un rato Todavía no me pongo A editar el video Pero miren lo que conseguí en Isadora Nada que ver En el Hot Sale ¿No es cierto? Pero miren los precios Dos vinchas Me compré Vincha Puffy Y vincha Velvet Miren ¿What? Los precios Una 3.60 Y la otra 3.15 O sea las dos 6.75 Yo creo que está muy bien Y muy barato Las que tengo O se me salen Todas las que son así como Que van en el pelo Se me salen Y no es la idea Y si no las otras Que se me encajan La mayoría Me hace oler la cabeza No sé qué onda Pero no encuentro como una Que sea más cómoda Así que nada Me compré estas dos Que están súper baratas 300 pesos Cada una 360 Como bueno La más cara Y después estoy en duda De todo modo Porque también entre obvio A ver el Hot Sale Miren las cosas preciosas Que tengo en el carrito Con estas tan lindas Que están en 1020 De descuento Y bueno Miren mi carrito Les muestro Y apuesto Obvio que esto lo armo Después saco cosas El set de argollas Esencial Que hay un montón En oferta Bueno Estas gomitas Que creo que no Pero bueno No sé Para hacerme las colitas Después este par de aros O sea Como tres aros 360 Unos pañuelitos Aesthetic 68 Y después estaba en duda De estas dos cosas Miren Los auriculares Y esta alfombra Los auriculares Son como re Vieron los que se usan ahora Porque solamente Te pones los auriculares Como un accesorio Y me parecen muy lindos Porque yo los que tengo En mi casa No son tan aesthetic Y estos blancos Son como muy tiernos Pero no sé Siento que es muy innecesario Y miren Y lo otro Que es muy 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 aesthetic Miren esta alfombra O sea No me digan Si no hay cosa más linda En este mundo Que esta alfombra De flor Que sale 3.150 A ver Es caro Porque es muy innecesario Para mi presupuesto Pero es que es tan lindo Tengo que hacer Toda una remodelación En mi pieza Acá al costado Y es como que recomendaría Con los colores Que quiero ahora Y los que quiero cambiar Porque yo quiero incluir Como colores como neutros Como beige Blanco Y todo Pero además Quiero ponerle rosa O sea Como a esos colores Agregarle rosa Y justo esta alfombra Si no tuviera el medio naranja Creo que me gustaría Un poco más Ay no sé Tantas cosas Y miren los aros Estos En 1100 En 1105 Todos estos aros Después Estos 1300 Estos Ah es más caro Pero miren la cantidad Que vienen Y las formitas Miren estos Todos los que vienen En 1530 O sea son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pares de aros Después estos También súper lindos Miren las formas En 1500 Ah no sé Me encantaría en este momento Que me voy a ayudar A votar Pero bueno No sé Bueno ya se hicieron las Esperen 9 9, no mentira Bueno si 9 menos 10 Un par de cosillas Mientras Herví unas papas Ahí Herví esto O sea las dos Como presas de pollo Tengo que tirar esa agua Que está asquerosienta Y ahora Esas que están hervidas Digamos Las voy a hacer Ahí en la plancha Las herví antes Porque quería Que estuvieran Como bien cocidas Y ahora si Les voy a dar Como ese toquecito Ahí de Crocantito De Las papas La idea Era como Poder después Hacerlas hervidas Y después Con aceite Pero bueno Se me pasaron Un poco Y quedaron para puré No sé con qué Las vamos a comer No tenemos más verduras Sola Había estas papas Estas tres papitas Así que las hice Meñer con tomate Que creo que eran Dos tomates Y nada Esa será la cena De hoy Presa Que cortamos Mita y mitad Con mi mamá Y otra para mi hermano Porque eran dos Pero las papas Fueron puré Pobrecillas No Llegaron Hacer papas Como al horno O fritas Pero Yo creo que Tiene buena pinta No sé Y además Abrimos una lata De jardinera Y la mezclamos Con eso Como para que No fuera poco De Acerar Volvimos a la compu Después de terminar De lavar los platos Alcancé a editar En este tiempo Dos minutos Trece segundos Miren Ahí está Dos minutos Trece segundos Ahí estoy yo Con esa carita Y eso que empecé El otro día Que ustedes me vieron Cuando empecé No, no, no Voy muy lento Pero bueno Lo bueno es que ya lavé Los platos Y les quería contar Mis compras de hoy Porque ya son Las diez y cuarto Estoy esperando Hasta las once Que empiece MasterChef Pero bueno Miren Todo moda Pasaron cositas Interesantes Y una cosa Esas trabitas hermosas Ya no estaban Muy tristemente Y los auriculares Los bajaron de precio Como las últimas horas Vieron de hot sale Como que las bajaron Bajaron a dos mil Y dije ya está O sea Es como mi señal Así que bueno Mira Me terminé comprando Un set de argollas Esas Después ese Como dos Uno que tiene Argollas chiquitas Para los aros chiquitos Y otras para los grandes Digamos Un montón que se me han puesto Como color cobre Vieron cuando ya están Como desteñidos Mal o medio negro Ni siquiera Es cobre Es como negro Los aros de toda moda Si ustedes los usan Les pasa eso Así que nada Este dice Esencial Como la línea esta Que es como bañada en oro No sé La pata me dijo Que funciona muchísimo Ella hasta se ha puesto perfume Imagínense Eso estaba como Pero como Te pusiste alcohol Se te va a salir todo Y no dice que le resultara Así que nada Vamos a ver Mi experiencia Se las voy a contar Los auriculares Que estaban en dos mil veintitrés Y la vincha esta Ah Doscientos cincuenta y cinco Y fue como Ya está O sea Es marrón Doscientos cincuenta y cinco Me sirve para ahora Trabajando estos pelitos Se me salen así Porque no llegan a la colita Y es como molesto Tengo como algo que me los tenga Así los quiero Así Lo malo De esta isla de Isadora Es que Las tengo que ir a buscar A la loma del Oje De las lomas del Tuje No Barato Lo quiero gratis Literal Es como a una hora en micro En centros comerciales Ahora voy a seguir editando Unos cuarenta minutos más Hasta que empiece de Masterchef Y como que me voy a ir a la cama Y Adiós Que mañana nos veremos de vuelta Buen día Anoche dormí bastante mal La verdad Y mi cara con todo el desmaquillaje Todo el maquillaje corrido Le sumo como un poco de dramatismo Miren Me estaba para grabar Ahí en esa esquina Parezco como si fuera un vampiro O sea ¿Qué onda? No, 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 no Así que nada Bueno, mírenme ¿Se acuerdan la leche del otro día? Bueno La voy a poder usar ahora Espero que esté bien Creer que mi hermano dejó la leche afuera Desde hace como, no sé Una hora y media Eso puede usarse O ya está como feo O sea De a una hora y media afuera Es como ¿Por qué hace esas cosas? Igual que termina un sachet Nunca lo dobla Para reciclarlo Puede así tener, no sé Veinte acumulados Siempre toca el anillo Doblarlo Reciclarlo Ese día Ustedes tienen otra técnica Para hacer la espumita Que no sea revolviendo Ocho horas Porque siempre me pasó de agua, no lo puedo volver bien, primer día de la semana con café, hoy jueves con leche, con leche, porque solo no todos los días, hace como dos meses vengo tomando esto, y un spray este ya lo tomé, son pastillitas que tengo que tomar todos los días para mi alergia, les voy a hacer un video de mi alergia, como todos los estudios que me he hecho, lo que ha pasado como ha vuelto, como no ha vuelto, bueno, es algo que me tortura todos los días, spray de cada lado, todos los días gracias a esto estoy mucho mejor, probé como un montón de cosas, bueno, nada, ahora, a ponernos a trabajar, esto es como un bucle, literalmente con la misma ropa, un enfoque, digamos en la computadora de nuevo, pero hoy tengo que trabajar más rapidito, porque a las 11 viene la profesora de yoga, sí miren a mini mientras estoy hablando, es muy gracioso ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué pasa? voy a hacer esas cosas rápido antes de que llegue la profesora de yoga, y ahí me van a ir con otra ropa, yay 2 horas later todos los videos, son las 10.25 y quería aprovechar este ratito, esta media hora, para editar un poco el video un poco más, y nada, así es como mi semana como que voy metiendo como puchitos, creo que se le dice de edición, en los momentos que puedo porque, nada, voy a apurarme en esta media hora voy a dejar de hablar y voy a editar de edición, en los momentos que voy a apurarme en esta media hora de edición, en los momentos que voy a apurarme en esta media hora hola guys, bueno ya terminamos, ahora me voy a cambiar rápido son las 12.25, me voy a maquillar un toquecín y vamos al centro porque hoy quería pasar a ver más lanas para que mi abuela me haga un saquito e intentar hacer eso antes de ir a su casa, así que nada voy a cambiar rápido, lista check ya me maquillé un poquito muy mini nada, me gusta esta vincha no sé si se alcanza a notar ahí un poco más y elegí este buzo, que no es el mismo verde pero bueno, es como que es del estilo estoy toda de negro siempre ordeno mi pieza, así que estaba haciendo eso eso es lo que me voy a llevar ahora la bolsa que vieron ayer la nueva, vieron que les dije que con los colores estos siempre estoy las galletas que les dije bueno, el buzo y puse a remojar esas cosas con trenet y nada, cuando vuelvo las lavo ya son las menos 10 iba a decir las 1 pues no, pues no es las 1 vamos a ver si está abierto el coso de lanas casi me olvido llevar la plata así que la re ahora y en la casa de mi abuela siempre es un freezer así que creo que me voy a llevar otro buzo por las dudas porque les juro, mucho mucho frío hace bueno mini, nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito adiós adiós chao mini, chao chao bueno, no paró así que tengo que esperar el siguiente no saben el calorcito hermoso que hace pero demasiado calor me remangué es un montón o sea, qué onda ayer hacía la misma temperatura y les juro que no estaba así de caluroso ahora voy a mi abuela y me va a poner de frío y así sucesivamente pero nada me senté como en el chau ¿Qué? chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Son las 10 de la noche. Alcancé a editar, miren, hasta el minuto 743. Creo que avance bastante O sea, a ver, no es mucho Pero a la vez sí, dos horas y media De hecho, ahora voy a ver qué voy a comer Antes de que empiece MasterChef Ahora viene una parte que hasta ha sido en duda Si poner o no, pero siento que si la sacaba Es como que no estaba siendo sincera Así que bueno, vamos con eso Bueno, decidí salir a caminar O sea, en realidad no lo decidí Pero hoy es el último día que tengo Para ir a buscar algo al correo Así que es hoy, o lo mandan de vuelta Estoy así Estoy de luto Intento ser graciosa, pero la verdad es que no Otro de mis esenciales de hoy En este estado me siento fatal Zapatillas muy cómodas Bolsa ecológica para recoger lo del correo Una remera de manga corta porque hace mucho calor Y papel higiénico Y además por último, lentes Para esconder toda mi cara Que no sé si se ve toda llorosa Y no me gusta nada Así que nada, súper esencial el día de hoy Lentes Bueno, tengo más o menos 20 cuadros al correo Llevo días intentando hablar y no puedo O sea, no puedo, es como... Y eso que a mí me encanta hablar El otro día me criticaron Que habló mucho en un comentario de un video Así que imagínense si hablo Llegó la parte como deprimente del vlog Que repensé si ponía o no, la verdad Porque bien podría ser así como si Esto nunca sucedió Pero en realidad es parte de la semana Y no sé, siento que los estaría estafando Sobre todo el día de hoy Sería mucho más fácil no poner esto Pero bueno, lo pondré igual Porque quiero que quede la constancia De que la vida no es perfecta Y de que hoy estoy fatal Pero ya voy a estar mejor Bueno, no pasó nada Bueno, no sé Iba a ser nada grave Pero es como Para ustedes no es nada grave Para mí, obvio que sí lo es Es como depende cada uno, ¿no? Cómo lo toma Ustedes dirán Ay, Coty A todo el mundo le pasa eso Obvio, yo también lo he vivido Pero Esa situación es distinta Resulta que Terminó una relación En la que estaba Hace siete meses Entre siete y ocho meses Y nada El día de hoy Esta mañana Hace unas horas Termino Y es lo que me pone muy triste Bueno, decir que estoy triste Me pone triste Así que Imagínense mi estado Que yo nunca estoy triste Y odio estar triste Les juro que lo detesto Ya voy a estar mejor Pero bueno, nada Obviamente no voy a contar Intimidades de por qué es La cuestión que me da mucha bronca Y me pone muy triste Es que los dos hicimos mucho esfuerzo Para que funcionara Y bueno Hay cosas que Aunque uno se esfuerce No funcionan Aunque uno ponga mucha energía Mucho amor Y mucho esfuerzo Y aunque uno crea Que con amor todo se va a poder Bueno Hay cosas que no Así que nada Por eso llegó el día de hoy En el que yo no quería Pero al final Tuve que soltar Hay que soltar En la vida Es como bueno Basta O sea Si no se puede No se quiere Basta Y él se había convertido Como en mi proyecto Más importante Entonces por eso Que estoy tan triste Y un poco decepcionada A mí también Porque es como No pude No lo logré Pero bueno Por algo serán las cosas Ya lo entenderemos adelante No es el momento Es el momento De sufrir esta situación Como hay que hacerlo Y nada Ya estaré mejor Y espero que él también Así que nada Le mando mucha luz Y mucha energía Positiva Y a seguir adelante Estuve pensando En terminar el vlog Acá Porque la verdad Es que no tengo Muchas ganas De seguir grabando Pero mañana Me junto con las chicas Y ellas como que Me dan muchísima energía Positiva Así que Voy a incluir eso Porque no quiero Que termine así esto O sea fatal Y quería aclarar también Que esto no lo hago Para dar lástima O nada así Porque odio dar lástima No quiero estar en ese papel Pero bueno Es el día que tocó De hecho Estaba pensando Que es como uno De los peores días De mi año Si no El peor Porque no es que Solamente la ruptura Es como Todas las ilusiones Y esperanzas Y no sé Sueños que uno pone En eso No es cierto Así que nada Todo eso se va No es solamente la persona Pero bueno No sé si volveré A hablar del tema O no La verdad es que Por ahora no lo haré Y nada Decir que Esta fue una de las razones De mi desaparición De todos estos meses Casualmente Porque tuve Los momentos más felices Pero también Muchísimas peleas Y muchísimas cosas Que a ambos Nos sacaron muchísimo La energía Entonces Nada Esperemos que esto Sea lo mejor Al menos en este momento Les mostraré Cuando se vea el correo Nada No tengo muchas ganas De caminar volviendo Ya tengo acá el paquete ¿Listo? No, ¿qué existe? ¿Qué existe? Bueno Son las 6 de la tarde Todas las horas Que no me vieron El día de hoy Estuve en la cama Me bañé Por el bien de la sociedad Porque la última vez Que me vieron bañarme Fue acá Que lo mostré en el video Creo que fue el miércoles Y hoy es sábado Nos vamos a juntar Con las chicas Como les había dicho ayer Nos vamos a juntar A la noche A cenar Vamos a preparar Como cosas nosotras Como caseras Ahora lo que voy a hacer Es tender mi cama Porque cuando vuelva Va a ser muy débilmente Encontrar mi cama Así No quiero Mini No es muy buen acompañamiento Que está ahí Porque ya sabemos Lo que pasó anoche No, no, no Estoy muy enojada Con eso La verdad Porque no entiendo Por qué lo hace O sea, literal No entiendo Hace lo que quiere Le doy todo el amor Del mundo No sé Pero bueno Vamos a ir al centro Ahora antes de juntarme Con las chicas Porque tengo que comprarle El regalo a mi mamá Miren como Lo que estuve averiguando El otro día Bueno Tuve que poner Esta verde Porque la rosa Se está secando Ahí afuera Ahí Está secándose Ay, me había olvidado Decirles que tengo que grabar Las remeras Vieron que me llegaron ayer Que están ahí De dar cena Para el próximo Haul de Modatex Porque se las tengo que llevar A la Banes Vieron este pantalón Bueno Lo uso literalmente 24-7 Es el que vieron En el Haul De la semana pasada De otoño Literalmente Cada vez que tengo que usar Algo cómodo Y está más o menos fresco Es este pantalón Voy a secar el Bueno, ya estoy lista Me puse solamente Corrector de ojeras Porque me veía fatal Y me estaba sintiendo Muy fea Y un poquito de rubor Pero no más maquillaje Por si viene lloradera Llora previsora Voy a llevar mi buzo Además de para mostrarles A las chicas De lo que se perdieron Porque como he frizado Seguramente me va a dejar Todas las pelotitas negras Y no quiero Una remera blanca Y cuando la van a ir a su casa Iré para allá No sé si podré firmar mucho Porque el centro Es un gentío El sábado Y me da un poco de miedo Sacar el celu Vamos a ver Si las chicas Se animan a saludar Al menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les prometo que va a ser más divertido y más feliz. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias.